¡Oh, Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Miércoles de la Novena Semana del Tiempo Ordinario Primera Semana del Salterio Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah. Como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Igno Canta en el cielo eternamente, y en la carne de Cristo se hizo canto de la tierra y del cielo juntamente. Gloria a ti, Padre nuestro, y a tu Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro hermano, y al Espíritu Santo, que en nosotros glorifica tu nombre por los siglos. Amén. Salmo 17 Primera parte Antífona Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza, y quedo libre de mis enemigos. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban. Me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz, y mi grito llegó a sus oídos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. Salmo 17, segunda parte Antífona El Señor me libró, porque me amaba. Entonces tembló y retembló la tierra. Vacilaron los cimientos de los montes, sacudidos por su cólera. De su rostro se alzaba una humareda, de su boca un fuego voraz, y lanzaba carbones ardiendo. Inclinó el cielo y bajó, con nubarrones debajo de sus pies. Volaba sobre un querubín, cerniéndose sobre las alas del viento, envuelto en un manto de oscuridad. Como un toldo lo rodeaban, oscuro aguacero y nubes espesas. Al fulgor de su presencia, las nubes se deshicieron en granizo y centellas. Y el Señor tronaba desde el cielo, el Altísimo hacía oír su voz, disparando sus saetas los dispersaba, y sus continuos relámpagos los enloquecían. El fondo del mar apareció, y se vinieron los cimientos del orbe, cuando Tú, Señor, lanzaste el fragor de Tu voz, al soplo de Tu ira. Desde el cielo alargó la mano y me sostuvo, me sacó de las aguas caudalosas, me libró de un enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. Me acosaban el día funesto, pero el Señor fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso, me libró porque me amaba. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me libró porque me amaba. Salmo 17, tercera parte. Antífona. Señor, Tú eres mi lámpara, Tú alumbras mis tinieblas. El Señor retribuyó mi justicia, retribuyó la pureza de mis manos, porque seguí los caminos del Señor, y no me rebelé contra mi Dios, porque tuve presentes Sus mandamientos, y no me aparté de Sus preceptos. Le fui enteramente fiel, guardándome de toda culpa. El Señor retribuyó mi justicia, la pureza de mis manos en su presencia. Con el fiel, Tú eres fiel. Con el íntegro, Tú eres íntegro. Con el sincero, Tú eres sincero. Con el astuto, Tú eres sagaz. Tú salvas al pueblo afligido, y humillas los ojos soberbios. Señor, Tú eres mi lámpara, Dios mío, Tú alumbras mis tinieblas. Fiado en Ti, me meto en la refriega. Fiado en mi Dios, asalto la muralla. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, Tú eres mi lámpara, Tú alumbras mis tinieblas. Versículo Todos quedaban maravillados de las palabras que salían de la boca de Dios. Primera lectura De la carta a los Gálatas, capítulo 3 El oficio de la ley Hermanos, voy a proponeros un ejemplo tomado de la vida humana. Nadie anula ni modifica un testamento que esté en regla, a pesar de ser una cosa puramente humana. A Abraham y a su descendencia se hicieron las promesas de parte de Dios. No dice la Escritura a los descendientes, como si se tratase de muchos, sino en singular a tu descendencia. Y esta es Cristo. Y ahora, a lo que iba, el testamento, formalizado ya con anterioridad por Dios, no puede ser anulado, hasta invalidar la promesa, por una ley que vino 430 años más tarde. Si la herencia divina hubiese dependido de la ley, ya no dependería de la promesa. Ahora bien, Dios la concedió a Abraham como un don gratuito, mediante una promesa. Entonces, ¿cuál fue el fin de la ley moisaica? ¿Fue puesta por Dios junto a las promesas por razón de las transgresiones? Hasta que viniese la descendencia a quien se habían hecho las promesas. Fue promulgada por misterio de los ángeles y por intervención de un mediador. Pero cuando solamente hay una persona, no hay lugar para mediador alguno. Y en el caso de la promesa, solo hubo uno, Dios. Así pues, ¿va la ley contra las promesas de Dios? De ningún modo. Si se hubiese promulgado una ley capaz de darnos la vida, realmente la justificación habría provenido de la ley. Pero la Escritura ha declarado que todos los hombres son culpables de pecado, para que así la promesa se concediese a los creyentes, por su fe en Jesucristo. Antes de venir la economía de la fe, estábamos encerrados bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que había de revelarse. De este modo la ley fue nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de ser justificados por la fe. Pero una vez llegada la era de la fe, no estamos más bajo la potestad del hallo, pues ya sois todos hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judío y gentil, ni entre libre y esclavo, ni entre hombre y mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois por lo mismo descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Pongo también otra comparación. El heredero, mientras es menor de edad, con ser dueño de todo, no se distingue en nada del esclavo. Está bajo tutores y administradores hasta el tiempo prefijado por su padre. De igual modo nosotros, cuando éramos menores de edad, vivíamos esclavizados por los elementos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Y la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su hijo, que clama, Padre. Por consiguiente, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero por voluntad de Dios. Responsorio breve. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judío y gentil. Todos sois uno en Cristo Jesús. Vestíos de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Todos sois uno en Cristo Jesús. Segunda lectura. De las Catequesis de San Cirilo de Jerusalén, Obispo. La Iglesia o Convocación del Pueblo de Dios. La Iglesia se llama católica o universal porque está esparcida por todo el orbe de la tierra, del uno al otro confín, y porque de un modo universal y sin defecto, enseña todas las verdades de fe que los hombres deben conocer. Ya se trata de las cosas visibles o invisibles, de las celestiales o las terrenas. También porque induce al verdadero culto a toda clase de hombres, a los gobernantes, a los simples ciudadanos, a los instruidos y a los ignorantes. Y finalmente porque cura y sana toda clase de pecados sin excepción, tanto los internos como los externos. Ella posee todo género de virtudes, cualquiera que sea su nombre, en hechos y palabras y en cualquier clase de dones espirituales. Con toda propiedad se la llama Iglesia o Convocación, ya que convoca y reúne a todos, como dice el Señor en el libro de Levítico. Convoca a toda la asamblea a la entrada de la tienda de reunión. Y es de notar que la primera vez que la Escritura usa esta palabra, convoca, es precisamente en este lugar, cuando el Señor constituye a Aarón como sumo sacerdote. Y en el Deuteronomio Dios dice a Moisés, Convoca al pueblo a asamblea, para que yo le haga oír mis palabras, y aprendan a temerme. También vuelve a mencionar el nombre de iglesia cuando dice, refiriéndose a las tablas de la ley. Y en ellas estaban escritas todas las palabras que el Señor os había dicho en la montaña, de en medio del fuego el día de la iglesia o convocación. Es como si dijera más claramente, el día en que, llamados por el Señor, os congregasteis. También el salmista dice, Te daré gracias, Señor, en medio de la gran iglesia. Te alabaré entre la multitud del pueblo. Anteriormente había cantado el salmista, en la iglesia bendecida a Dios, al Señor estirpe de Israel. Pero nuestro Salvador edificó una segunda iglesia, formada por los gentiles, nuestra santa iglesia de los cristianos, acerca de la cual dijo a Pedro, Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no la derrotarán. En efecto, una vez relegada aquella única iglesia, que estaba en Judea, en adelante se van multiplicando por toda la tierra las iglesias de Cristo, de las cuales se dice en los salmos, Cantada al Señor un cántico nuevo, resuena su alabanza en la iglesia de los fieles. Concuerda con esto lo que dijo el profeta a los judíos, Vosotros no me agradáis, dice el Señor de los ejércitos, añadiendo a continuación, Desde el oriente hasta el poniente, es grande mi nombre entre las naciones. Acerca de esta misma santa iglesia católica, escribe Pablo a Timoteo, Sabrás ya de este modo, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Responsorio breve Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, sois ahora pueblo de Dios, para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Oración Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te pedimos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda hacernos de provecho. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Gracias.